Bueno, ya, luego de toda esta gran introducción periodística, me gustaría que nos concentraran... Me gustan los liderazgos femeninos en hombres, o sea, me encanta. ¿Para cerrar? Para cerrar, me encanta, muy buen punto. Muy buen punto. ¿Cuántos años trabajaste con Alejandro Guille? Cuatro. Ahí, mano a mano, tú a tú, día a día. Mano a mano, sí, no, en los dominios, en los tres gracias a cero. Pero en el fondo, lograste conocer a la persona más allá del periodista, digamos. Sí, sí, sí. Sus valores, sus valores. Es un tipo que el cual nosotros lo invitamos a entrar en ese cero como senador, como candidato a senador. Yo diría como senador, y fíjate que salió del estudio, y los que nos quedamos adentro dijimos, este va derechito a una campaña de presidencial. ¡Ah! ¿Ya en esa época? Los que estábamos ahí, los que quedamos ahí, te haría Fernando y Fernando, Pausa y Villegas, y no me acuerdo el cuarto, pero lo cachamos para sí. ¿Y por qué sintieron eso? Porque sentíamos que para allá iba. Bueno, no era tampoco que descubriéramos la polvo, porque había vencido candidato a senador. ¿O era un asunto de actitud? No, de búsqueda. Yo, te soy sincero, yo creo que este no es el momento de Alejandro Guille. Yo no soy de las encuestas. ¿Tú eres un momento anticipado? Si lo miramos desde el punto de vista de las encuestas, probablemente este es su momento. Si lo miramos en el momento de la madurez política, del liderazgo, del conocer más dirigir un país, yo me imagino que es sumamente complejo. Yo creo que este no es el mejor momento de Alejandro Guille, pero las encuestas a veces te llevan a cambiar tu ritmo. Me gustaría ver a Alejandro Guille, ocho años de senador, que conozca un poco más la política. Creo que podría sacar al mejor Alejandro Guille que hay dentro, que es un tremendo tipo, un pipazo. No creo que hoy día esté preparado a ser presidente de la república. Sin embargo, me parece un tremendo tipo. Lo conocí, es un tipo decente. Tiene una cosa que siempre me llamó la atención en él, que tiene una honestidad intelectual que se ve poco. ¿A qué le llamo yo honestidad intelectual? Es que yo, dice A, yo digo B, y te doy tres argumentos B, y a él le parecen importantes, creíbles, y compra tu versión. No es de los que se aparapeta en su versión porque dice, no me va a cambiar Ignacio Franzani. Si tú me convences, tienes toda la razón. Y cambia. Eso es muy bonito de Alejandro, muy honesto. Es interesante, porque claro, en política se castiga eso como una vuelta a chaqueta. Claro, claro. Pero finalmente, los seres humanos cambiamos cuando aprendemos. Pero sí, me voy a jugar completo. Así como creo que es un tremendo tipo, creo que no está preparado por ser presidente de la república aún. Y Alejandro, un tipo inteligente, sabe que estoy hablando con buena leche. Me encanta que sea senador, creo que no es su momento, y no es que creo que no vaya a ser, pero creo que no es su momento. Me gustaría verlo más tiempo fogeándose ahí. Oye, Matías, ya vamos a hablar de esa cobertura.